Ya estamos de regreso y quedamos impactados, ¿no? Todos con la obra de Yuma, muchísimas gracias por haber venido Yuma y pónganse contacto con ella a través de sus redes sociales si ustedes quieren ver más de lo que ella hace o comprar también la obra que es muy importante a consumir local y Yuma hace bastantes cosas bien padres entonces vayan a checarla por sus redes sociales Oiga, por cierto, yo quiero hacerles la recomendación a ver, me estoy trabando yo quiero hacerles la recomendación es que no saben ustedes el frío que se sienta aquí adentro Hace frío, no congela el cerebro Se te congeló la lengua, amigo Oigan, por cierto, el próximo 16 de junio se estarán presentando en el auditorio Gela Gexa los chicos de Rey con su tour de Zamoríes que justamente vienen aquí a Oaxaca a compartir con todos la música que los ha caracterizado durante varios años justamente estarán los boletos en venta a través de superboletos.com para que ustedes puedan acercarse a esa página y comprar los boletos ¿Saben algo? es importante que los compren con los distribuidores oficiales porque luego la reventa o que te vende a el amigo uno bueno, pues no van a poder entrar si fuera un billete o un ticket falso así para que estén muy al pendiente de eso el día de hoy vamos a tener visitas así que no se sorprendan si empezamos a ver algunos pequeños ya llegaron las visitas y de hecho faltan más faltan más están subiendo ahorita vamos a Oigan, y yo también quiero invitarlos a todos ustedes si van a tener un evento especial bueno, pues visiten la clínica de mi espacio ellos tienen siempre todo lo ideal para que tú te veas guapísima y estés en ese evento super lucidora aparte es una clínica super integral porque bueno, pues te pueden dar el masajito te pueden dar esos tratamientos para la cara así que visiten a las chicas de mi espacio que ellas son las que se encargan siempre de arreglarnos de ponerlos tan bellas están en la chibulera sin número para que por favor se den una vuelta con Buen Barroso y con Mari Carmen y además tienen muchos servicios para que ustedes no pierdan el talle de ellos que se pueden consentir hasta en pareja así es y aprovechando que ya están las visitas aquí en el estudio queremos hacerles la invitación a ustedes que nos están viendo quizá desde alguna escuela o quieren que sus hijos vengan aquí a nuestro programa a ver cómo se hace el programa en vivo pues adelante está la invitación para que ustedes se comuniquen con nosotros a través de nuestra página de Buenas MBM ahí vamos a poder ahí están viendo que están pasando las maestras están pasando todos no se preocupen estamos totalmente en vivo y está casa llena y creo que parte de esto es la clase que tienen los niños de conocer los medios de comunicación así que adelante con la invitación y es momento de ir a ver un reportaje todos juntos que hizo Mariana de unas manualidades así que ahorita regresamos para platicar con los chiquitines Miguel Fiestas presenta Hola amigos y amigas de De Buenas hoy en nuestra sección de Hazlo Tú Mismo les tenemos una gran pero gran sorpresa porque con materiales muy básicos y además de una forma muy sencilla que la maestra nos va a explicar mucho y me acompaña con todos ustedes para que puedan ver de qué se trata esta manualidad la maestra Mari que ella nos va a explicar paso a paso qué tenemos que hacer con todos los materiales que además en esta ocasión vamos a poder encontrar en Globos y Fiestas Miguel y en Manualidades Miguel así que quédate a ver porque esto te va a encantar ¿qué vamos a hacer el día de hoy maestra Mari? bueno vamos a hacer algo demasiado fácil con algo muy sencillo que a lo mejor ni siquiera se lo puede imaginar es un globo muy bien ustedes pueden tener un globo cualquier globo en su casa o pueden venir aquí a Globos Fiestas Miguel adquirirlos que tenemos de varios números de varios de colores tenemos agarrados tenemos impresos tenemos de muchas llamas de globos pues miren pues vamos a empezar este bote también acá lo venden aquí en Manualidades Miguel pues mire vamos a tomar el bote que lo encontramos aquí en Globos y aquí en Globos y aquí en estas líneas aquí es donde nos tenemos este bote tenemos botes de diferentes tamaños y no sé de diferentes figuritas y todo lo que trae de igual manera el globo me lo permite es un globo que regularmente no es un tamaño tan pequeño es un tamaño no, este es un número 14 ok, número 14 pero aquí también en Globos y Fiestas Miguel vamos a encontrar globos que tienen alguna figurita o algún diseño sí, tenemos globos grabados como el bautizo para cualquier ocasión que necesite tenemos el bautizo primera confiación baby shower fiesta así en general que necesiten felicitaciones ¿no es así? sí bueno, pues vamos a empezar y lo vamos a poner lo acaban ok ya ya agarramos el globo ya le cortamos lo que tiene aquí la puntita agarramos y le cortamos un poco se lo cortamos se lo quitamos de allá lo agarramos y le pesamos cuesta un poco de trabajo ya que lo tienen así lo dejan agarrar exactamente hasta arriba hasta arriba de allá ustedes lo que deben hacer es agarrarlo miren, muchas veces lo podemos dejar así ok porque eso hace que el presione la flor y no se mueva bien pero también lo podemos doblar un poquito la flor también maestra bueno, depende del gusto del público que flor pueda utilizar porque tienen diferentes modelos de flores tamaños colores colores de la mayoría dependiendo de la ocasión lo que lo van a necesitar si quieren ustedes decorar nada más para su casa pues no sé los colores que a ustedes más les carezcan y les gusten y vayan de acuerdo al color de pintura de su casa entonces este pequeño florero lo podemos utilizar ya sea para decorar algún espacio de nuestra casa de alguna fiesta exacto para un centro de mesa de miren le doblamos un poquito agaflo miren es muy sencillo muy sencillo pero pues nadie se lo imaginaría que con un globo lo podemos hacer claro muy práctico y digo ya si ustedes desean decorarle con alguna frase de alegría o esta que tenemos acá miren que dice mi bautizo le pueden poner tapa tiene estos botecitos tienen tapa le pueden meter dulces le pueden meter mojito o algo digo incluso si alguien quiere hacer un detallito por ahí regalárselo a alguien especial incluso con su nombre de para puede ser el detalle que le escriba análogo y con qué maestra se le puede escribir con cualquier marcador de aceite si con cualquier marcador de aceite la cosa es que no corra no se corra o también nosotros acá este es un plumón que lo podemos usar en el pizarrón ah muy bien si y también miren perfectamente lo puedo servir acá y no se no se corre no se corre bueno y bueno amigos este fue nuestro resultado final muchas gracias a la maestra Mari por el apoyo y ya checaron todos los materiales que pueden encontrar aquí en Globos y Piedos Miguel en manualidades Miguel y sobre todo pues muy rápido muy sencillo de hacer así que pueden aplicarlo allá en casa esta fue nuestra sección de hazlo tú mismo regresamos y esto es de bueno Miguel Fiesta presentó ¿qué tal con los invitados de hoy bastante divertido la verdad la verdad es que también nosotros nos divertimos cuando vienen estas visitas tan inesperadas aplausos amiga no te hice caso es que oigan por cierto que esta manualidad ustedes pueden encontrar los materiales de esa manualidad es Miguel justamente todos los papis y las mamis de estos niños bueno pues que vayan allá a comprar para que juntos hagan algo es increíble es increíble con una botella de cristal lo que puedes hacer y unos globos muy bonitos los floreros y algo muy sencillo y súper económico yo tengo aquí un invitadito a ver siéntate acá para que alguien quiere hablar contigo esta a ver si te sientas aquí enfrente vamos a sentarnos ¿cómo te llamas? José Fernando aquí ¿cómo? mi nombre es José Fernando es que lo están tapando su minuto de fama José Fernando ¿cuántos años tienes? allá ¿cuántos años tienes? diles tengo cuatro ¿a quién le vas a mandar saludos? a mi mami ¿cómo se llama tu mamá? jazmín bueno ahí está el saludo para jazmín para que pueda ¿eh? ven acá ven abrata ven de este lado espérate de este lado uno todos vamos a mandar todos saludos allá a ver todos volteen a la cámara y digan adiós a ver todos juntos adiós adiós bueno antes de despedirnos recuerden que ustedes se pueden inscribir al reto B-Fit que está formando parte de estas invitaciones que hace MBM Televisión también Carlos Granados nutriólogo además de todo también el gimnasio Bunker pronto los vamos a tener aquí en el estudio para que conozcan todo lo que van a hacer ¿no? es que el reto B-Fit es una forma integral de bajar de peso entonces es importante que ustedes se pongan en contacto con Carlos Granados que escriban su historia por qué quieren bajar de peso y sobre todo pues que participen en este reto que es bastante integral que es buscar un fin en común que es bajar de peso en compañía de otras personas que también tienen el mismo interés y gracias a parte sí, claro súper padre MBM va a estar súper interesante para que por favor estén atentos siguen sus redes sociales aquí seguimos con los niños les volvemos a hacer la invitación de que si ustedes en casa nos están viendo son papás de algunos otros niños que quieran venir al estudio y conocer cómo se hace el programa en vivo pues adelante mándenos una invitación a través de Buenas MBM en Facebook así es como nos van a poder encontrar y miren ellos se divierten ellos solitos se divierten aquí andan de arriba abajo y conocen que es lo más importante claro los que quieran algún talento y quieran venir al programa envíen un inbox a De Buenas MBM para que estén invitados en el programa ya nos vamos adiós digan adiós a la cámara adiós 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 adiós